¡Suscríbete al canal! Bueno, les cuento un poquito que no hemos hecho todavía el cierre definitivo de julio, pero en Medellín tentativamente cerramos en julio en un 82%. Las proyecciones que tenemos en esa semana de la Feria de las Flores es precisamente entre el 80 y el 85% de ocupación en la ciudad de Medellín. Históricamente eso es bueno, por supuesto un porcentaje de ocupación sobre el 80 es muy bueno. Históricamente comparado con lo que hemos tenido en otras Ferias de las Flores, ¿qué tal es? En los datos del 2019 tuvimos una ocupación del 76% en la ciudad de Medellín, entonces superamos este año, superaríamos esa cifra y lo comparamos precisamente con el 2019 porque hablamos de que ese año fue uno de los mejores años en ocupación hotelera. Directora, ¿tienen identificados los visitantes a la ciudad? ¿De qué países especialmente provienen? Bueno, relativamente siempre tenemos mucho americano, mucho gringo, le gusta mucho nuestra ciudad, la Feria de las Flores, es un destino que le apetece mucho a los de Estados Unidos realmente. Sí se ve uno que otro de otro país, de otro continente por decirlo así, pero específicamente sí más del norteamericano. Y muchos colombianos que residen en el exterior que vienen. Que se vienen, claro. Sí, así es. Y más que este año, pues 100% presencial, la gente quiere volver a vivir esa sensación que se siente en el corazón por ver los silleteros. Directora, Medellín, pues se convierte en la centralidad de las actividades de la Feria de las Flores, obviamente, pero sabemos que muchos llegan y quieren estar también en otros municipios. Y Antioquia, ¿ya se ve esa ocupación reflejada en otros municipios en el terreno? Bueno, ayer precisamente hablaba que el oriente también es un destino interesante y más por la cercanía a Santa Elena, la gente quiere ir a visitar esas fincas donde se vive el tema de las silletas, de cómo es ese proceso. Entonces, también el oriente, podríamos decir que, o el oriente cercano, pues más hacia Medellín, por lo que está más cerca a Santa Elena y pueden disfrutar de esas fincas, de la tradición, de todo lo que tiene que ver con las flores. Y no hay quien se pegue la rodadita y va hasta Guatapé. Es que es obligado. Es que aquí el que llega, ahí lo muestran el póster, Guatapé, Santa Fe de Antioquia, Jardín, 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 hay que ir. Pero hay un tema que a mí me preocupa, que varios salientes me han dicho, es como la ocupación ilegal o de gente que está ofreciendo en redes alojamientos que no cumplen con las condiciones. La para-hotelería. La para-hotelería, la palabra, la para-hotelería. ¿Qué riesgos hay de una persona que se aloje en un establecimiento de esos que no cumple las condiciones legales? Bueno, es una problemática que se presenta desde hace muchos años. Alguna vez mencioné que con la nueva ley de turismo los establecimientos que se ofrecen por las diferentes plataformas ya tienen que estar, por lo menos, con registro nacional de turismo. Y eso hace que identifique a estos establecimientos, pero sin embargo sigue siendo preocupante. Yo les digo una cosa, inclusive la gente que presta ese servicio de manera ilegal puede incurrir hasta en la expropiación de su bien. ¿Por qué? Porque si bien un extranjero o un mismo colombiano con una menor de edad no conoce bien cómo es la normativa y obviamente puede llegar, comete un delito y puede llegar hasta perder su inmueble. Entonces hay que tener mucho cuidado la gente que dice, qué rico, aprovechemos este tiempo y alquilemos o lo hacemos con toda la gente. Es que ofrecen hasta alojamiento con compañía, eso es muy peligroso. Sí, demasiado peligroso, pues obviamente no es lo debido y por eso recomendamos a la gente que se datee muy bien antes de venir a la ciudad, dónde se va a hospedar y obviamente que cumpla con toda la parte de normatividad. 8 y 36, también invitamos a esta conversación a nuestra compañera Verónica Jiménez, cargada de la Agenda Cultural del Consejo de Redacción, presentadora de Teleantioquia, para que converse con Sandra Vero. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo están? Directora, la feria digamos que empieza al 8, pero desde este fin de semana ya hay muchísimas actividades, estamos al 80%, como tú dices. ¿Qué va a pasar de aquí al 15 de agosto? Bueno... ¿Va a crecer? Por eso tenemos un lapso y una expectativa entre el 80 y el 85%, porque efectivamente no todos los días vamos a estar full, ¿cierto? Entonces, por eso, en promedio esperamos entre un 80 y un 85% más o menos. Doctora, mucha gente preguntando, además le digo una cosa, Felipe, mucha gente que nos ve en diferentes partes está súper antojado de venirse a Medellín. Hablemos de tarifas, usted no sé si está comprometido o lo comprometo con eso, pero decir, uno puede encontrar un alojamiento bueno, legal, chévere, Medellín, ¿de qué precio? Bueno, sí, sí, sí me puso en aprietos. Pero, ¿cómo ayudas? Pero, ¿cómo ayudas? ¿Hay de todo? Sí. ¿Hay cinco estrellas, cuatro estrellas, asterisco y medio, de todo? Efectivamente, hay de todo. Los precios no los pone el gremio, obviamente, cada uno de acuerdo a sus costos. Y en la ciudad hay diferentes tipos de hoteles, o sea, en la ciudad ya tenemos hoteles, no solamente en el poblado, sino en la 70, y hay como resurgimiento de hoteles nuevos en diferentes lugares de la ciudad. Sí, en Belén tenemos, en algunos sectores tenemos, algunos se están creando mucho también en el centro, están cambiando la modalidad. La 30 se está llenando de hoteles y la 33 también. Pero, directora, un asunto a propósito de la pregunta de Juan, que piden los televidentes, ¿se mantiene el estándar de los precios o en eventos o momentos especiales, como la Feria de las Flores, como Colombia Moda, como fin de año, que Medellín es una ciudad muy apetecida, las tarifas cambian en favor de la hotelería porque se sabe que vienen más visitantes? Sí, no debería ser así, pero sí, las tarifas aumentan en esa época y más que todo porque se va quedando la gente sin que ofrecer, entonces, obviamente, va a ser mucho más apetecido encontrar una habitación en un lugar bueno de la ciudad, con ciertas condiciones que a la gente le gusta en servicio, entonces, obviamente, sí, sí. Pero, ¿eso es normal o no debería ser? Es normal, es normal el comportamiento. ¿Normal referido con qué? ¿Referente a qué? ¿En otras partes del mundo ocurre lo mismo? Sí, es normal. Cuando hay eventos, cuando hay situaciones que va a llenar la ciudad por algún motivo, pues, es el comportamiento como económico de la oferta y la demanda que sucede en cualquier economía. Es normal. Es similar a lo que ocurre en temporada alta, por ejemplo. Sí, es igual, es el mercado que es así. Directora, y te hago una pregunta, estos co-living, que hoy hay tantos en nuestra ciudad, los co-living, que son los jóvenes que normalmente están yendo a otras ciudades y se quedan mucho tiempo, y no solamente son de aquí, en nuestro país, sino que vienen de Estados Unidos y están un mes, también están ahí incluidos. Quedan dos, tres meses. Exactamente, dos, tres meses. Y ya se permite hace un mes de estadía, ahí también estamos contando con ellos. Sí, como digo, a partir de la nueva ley de turismo, que ya podemos identificar esos establecimientos con registro nacional de turismo, sí, ya vamos a tener de pronto un poquito más acerca de esos datos y como con la implementación de la tarjeta de registro. Entonces, vamos a poder identificar quiénes y cuánto tiempo se quedan en cada una de las ciudades del país, sí. Directora, gracias, que todo salga muy bien, que estemos a full, a reventar, que pasemos ese 85%, y lo digo precisamente porque hace parte del proceso de reactivación económica en esta fase que se supone final de la pandemia, después de una pandemia que golpeó muy duro al sector hotelero. Entonces, que vengan buenos momentos y que mucha gente pueda disfrutar de las actividades de la Feria de las Flores. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes, es un placer de verdad estar acá, muchísimas gracias. Bienvenida siempre, pactémonos de una vez para que hagamos un balance después de Feria, a ver cómo le fue al sector. Claro que sí. Qué bueno escuchar buenas noticias. Sí, aquí estaré.